¡Sonic! 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 ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Aaah! 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 ¡Que es lo que pasa contigo! ¡Mira este pequeño pajarito esta en graves problemas! Creo que deberias protegerlo por un tiempo. ¿Qué? ¡No importa! Podemos estar contigo! De ninguna manera... ¡Aaah! ¡Por favor no te vayas! Espérame Sonic, no es justo, no puedo correr tan rápido como tú Oh mira, un robot de Eggman se ha escapado No te preocupes, yo acabaré con este chatarra cabeza de metal ¿Qué? ¿Acaso hay Chili Dogs? Mira, dice que las parejas lindas entran gratis ¿Qué estamos esperando? No, Amy, no, por favor, ay Dios No hay mujeres Mi dulce pasión Mi dulce pasión Bienvenido a Twinkle Park Ah, típico de Amy, ve ropa y se pierde Será mejor que la encuentre antes de que ese robot lo haga Aunque de hecho me está haciendo un favor Voy a el tocador a polverme la nariz, la mentira más vieja del libro ¡Ah! ¡Sonic! ¡Ayuda! ¡Los alcanzaré en las ruinas místicas! ¡Suéltame, pedazo de basura! ¡Es en serio! ¡Oye, cerebro de tornillo! ¡Será mejor que me des a Amy o te aplastaré! ¡Ja! ¿Qué? ¿Tienes el poder de llevarte el sol? ¡Alto! ¡Sonic! ¡Sálgame! ¡Diablos! La perdí otra vez ¡Sonic! 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 ¡